Nos vamos al Caribe. La temporada de huracanes continúa muy activa a pesar de ya estar casi finalizando. La tormenta Zara este fin de semana dejó daños cuantiosos, primero en Honduras y luego en Belize. Inundaciones generalizadas en toda la región con muchísima cantidad de evacuados. Ahí estamos viendo no solo la acción de la lluvia, sino también del viento y la combinación de ambos. Se registraron más de 100 kilómetros por hora de viento. Llevan ya cinco días en que esta tormenta se ha venido desplazando en paralelo a toda la región caribeña de Honduras. Más de 700 kilómetros y ha tenido momentos estacionados que son los que más daño han generado. Miles de evacuados, más de 400 milímetros en pocas horas. Y estiman alrededor de 71 mil personas desplazadas en este momento. La Liga Profesional.